Cuando los jugadores entran en una mazmorra, buscan explorar y derrotar a todos los enemigos que se encuentran en ella. Muy rara vez alguien se pregunta sobre los monstruos que acaban de derrotar. ¿Qué fue de ellos? ¿O qué era de su vida antes de proteger ese pasillo por lo que parecen ser años? Hoy vamos a aprender su historia. ¡Suscríbete al canal ahora, convertirte en un taberturero de la taberna de rol y conseguir ventaja en tu próximo clic a la campanita! Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un hacha con menos óxido para defenderte mejor. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? ¿Torres de dados, cajitas, minis y más? Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. De la increíble mente del creador de fiasco, Jason Morningstar, nos llega este extraño juego llamado Los Esqueletos. En este juego, los personajes van a ser un grupo de esqueletos condenados a defender una mazmorra antigua que contiene la tumba de alguien desconocido. Este es un juego sin DM, y se juega con un solo dado de seis caras. Las mecánicas y la forma de progresar van a ser en gran parte decididas por el consenso de toda la mesa, haciendo a este juego una experiencia interesante, como suele ser fiasco. Lo primero que hay que hacer es elegir a los esqueletos. El libro nos trae siete opciones. Collar de plata, armadura de malla oxidadas, capa deshilachada, decapitado, escudo con flechas, extranjero y horror. Como se habrán dado cuenta, los nombres son súper descriptivos en cuanto a lo que es cada esqueleto. Adicionalmente, cada uno de estos viene con una serie de preguntas que vamos a tener que ir respondiendo a medida que el juego avanza. Los personajes no tienen memoria de nada cuando comienza la partida. Solo saben que tienen que defender la tumba de los posibles peligros externos y luego descansar. En cada hoja hay preguntas que podemos responder como queramos y pequeñas ayudas para hacerlo. Pero la posibilidad de completarlas a nuestro gusto nos da algo genial. Rejugabilidad. Podemos jugar con el mismo esqueleto una y otra vez contando diferentes historias. Algunas de las preguntas son ¿A quién amaste? ¿Qué conexión tenés con los intrusos que acabas de matar? O ¿Qué cosas sutiles en este lugar demuestran un propósito más terrible que honrar a un muerto? ¿Eras ladrona de tiendas? Bueno, una vez me acusaron de serlo. ¿De verdad? Pero no fue culpa mía. Ese cachorro me siguió fuera de la tienda. Antes de empezar hay que dibujar la tumba. Esta es una actividad que se hace entre todos. La idea es generar más o menos un plano de cómo es. Tiene que haber un sarcófago y puntos cardinales. Pero después va a ser como ustedes quieran. El juego nos recomienda que tenga pocos detalles. Tenemos una estructura de historia dividida en tres segmentos. Y luego de ellos la historia concluye. Por lo que tenemos una gran herramienta para jugar one shots de un par de horas. Además, uno de los consejos que nos da el juego es que jueguen en algún lugar con luz tenue. Porque la oscuridad es algo constante para los guardianes de la tumba. El manual nos trae dos tumbas para usar y ambas comparten la misma estructura. El primer segmento se llama la tumba sin sellar. Va a ser el primer encuentro con extraños perturbando la paz de la mazmorra. Siguiendo las instrucciones de la tumba van a tener que elegir qué peligros aparecen, cómo lidian con ellos, responder alguna de sus preguntas personales y finalmente ir a alguna de las tablas adicionales. Algo que me encantó es que cada vez que logramos derrotar a un enemigo tenemos que ir eligiendo una opción en la tabla que se llama el tiempo pasa. Los esqueletos solo pueden moverse, sentir y pensar cuando hay intrusos en la tumba. Cuando no hay nadie se quedan quietos en la oscuridad esperando cualquier cantidad de tiempo hasta que sean llamados de nuevo a su trabajo. Depende de lo que pase en cada momento narrativo van a tener que ir eligiendo cuánto tiempo va a pasar y mantenerse en silencio una cantidad específica de tiempo que puede variar entre 5 a 60 segundos que a los esqueletos les representa un día o un mes. El segundo segmento se llama el tiempo del polvo y acá los peligros cambian rotundamente. No solo van a ser más complicados sino que también más significativos como por ejemplo una familia buscando refugio. La estructura es la misma, hay que resolver cómo se lidia con lo que sea que amenace la paz de la mazmorra, responder preguntas del personaje y elegir cuánto tiempo pasa. Pero esta vez va a ser mucho más. Antes elegíamos entre un día y una década. Ahora tenemos que elegir entre un mes y un milenio. Y es acá donde el pasar del tiempo influye con las tablas adicionales. Finalmente el tercer segmento llamado la desecreción va a contarnos el final de la historia. Los peligros son terribles, sumados al paso del tiempo y las posibles cosas que hayan salido mal antes, hay muy pocas chances de sobrevivir. En este segmento cuando se derrota un intruso se puede elegir que pase entre una década, que significa sentarse en silencio 4 minutos, y una época, que son 6 minutos en silencio en la oscuridad. Las tablas adicionales son excelentes formas de darles detalles increíbles a todo lo que va pasando. Vamos a contar una historia que puede durar mucho tiempo y puede pasar de todo durante cada periodo. Pero además nos invita a sentarnos en silencio tratando de absorber el paso del tiempo desde el punto de vista de los esqueletos. Y es por eso que se presenta como un juego meditativo de estructura de forma libre. Es realmente raro pero sumamente interesante. La verdad es que los juegos de Jason Morningstar parecen empujar los límites de lo que se puede hacer en los juegos de rol. Y por eso estoy agradecido. Ver este tipo de juegos extraños con reglas raras para contar historias de una manera nueva y diferente me inspira a buscar maneras nuevas de narrar mis aventuras. Y claro que me dan muchas ganas de jugar estos juegos locos. Si les gustó este video dejen un like. En el próximo vamos a ver un sistema nuevo así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿Cuál es su esqueleto favorito? Puede ser de cualquier cosa, series, anime, películas. El mío es el guardián de la cripta de los cuentos de la cripta. Fue uno de los primeros ingresos al terror que encontré. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!